Y nos encontramos en el edificio municipal con el intendente Enrique Méndez Paz. Bueno, Kiko, te venimos a consultar en primera medida por la educación, jardín, salita cuna, porque muchas veces dijimos que se empezaba la obra de salita cuna, nunca se empezó. Bueno, querés que nos cuente cómo está el avance de obra de eso y de jardín, que se iba a terminar, cuándo se termina la obra. Bueno, hola Mario, buenas tardes, muchas gracias por tu presencia. La verdad que la educación siempre ha estado en la parte central de nuestro diseño y creemos que no solo desde la infraestructura, sino también cuidando y estando cerca de los recursos pedagógicos didácticos, la llegada de computadoras, la llegada de libros para los niños del primario, la llegada de nuestro equipo interdisciplinario a las escuelas rurales, siempre es una buena noticia para fortalecer la educación formal de la localidad y en este caso nosotros tomamos la decisión hace ya 30 meses que la sala cuna sea parte del sistema educativo, que integre la Secretaría de Educación. Tuvimos la visita de la empresa, una empresa cordobesa que ha licitado las nueve sala cuna, las ampliaciones, por lo que estamos al aguardo de que en 15 días esté empezando esta ampliación, que le va a dar a la sala cuna seguramente otro potencial didáctico pedagógico y para eso nos reunimos con todo el personal de la sala pensando en aprovechar esta ampliación de espacios que incluye baño para discapacitado, cambiador y dos nuevas salas. La verdad que es una gran noticia para la educación en los primeros días de la vida de nuestros niños y por otro lado el jardín de infantes, quien puede pasar está confirmando que ya es un hecho la culminación de la sala de tres, falta la conexión de esta sala con el resto del jardín. En algún momento se pensó que se podía habilitar después del receso escolar, estamos analizándolo con las docentes, pero queremos felicitar a una sociedad sin trense, López Aguirre, que ha culminado esta obra, que ha hecho un gran trabajo, que ya tenemos garantizada esa salita de tres años. Bueno, tiempo atrás, para aumentar el empleo, para incentivar el empleo, se hicieron pedidos a Nación sobre máquinas, contanos un poquito en qué quedó eso, si salió, si no salió. El programa de maquinaria y herramienta tiene tres líneas, una llegó hace unos 20 días, que eran ayudas comunitarias para familias, llegaron hornos, llegaron cortadoras de pasto, y algunas otras herramientas que permiten fortalecer emprendimientos familiares. Y en este caso, hace dos horas acabamos de firmar un convenio por más de 10 millones de pesos para el programa propiamente dicho, un programa histórico de desarrollo social, que es el Banco de Herramientas y Maquinarias, que incluye casi a 26 vecinos y vecinas de la localidad, que seguramente en los próximos 20, 30 días van a tener que comprar las herramientas que en su momento se pidieron, o las maquinarias, en todo caso, y poder hacer el programa en sí. Es un programa que se calcula para 10 meses, y que una vez que se consolida, pasan las máquinas a ser propiedad de estos vecinos. La verdad que celebro el trabajo ingansable de la Oficina de Empleo, ha sido un arduo trabajo de gestión, y hoy lo hemos confirmado con la firma del convenio, que no hace otra cosa que poder darle a nuestra familia, a nuestros vecinos, distintas alternativas de emprendimiento, que seguramente van a generar algún empleo, van a formalizar alguno de los emprendimientos ya vigentes. Tiempo atrás se hizo la inauguración del parque industrial, se lo ve un poco tranquilo al parque industrial, ¿qué nos podés comentar del parque industrial? Bueno, es todo un desafío, un parque industrial que en el 2007 se inició con la compra de terrenos, y que el año anterior tuvo no solo la inauguración formal, sino sobre todo el número de RENPIS, el poder haber conseguido este número, significa que el parque industrial de Sintra es uno de los 41 parques de la provincia de Córdoba, y que por ende cada empresa que ahí se radica tiene los beneficios impositivos, en especial la promoción industrial, y eso hace que hoy estemos en busca de ampliar la oferta hacia nuevas empresas, hacia empresas regionales, y estamos trabajando arduamente para invitar a alguno de los emprendedores de la localidad a sumarse a este proyecto que nos llena de orgullo, y que tiene como finalidad generar empleo formal para Sintra. Mientras tanto, de manera conjunta con Ignacio Cancé, con Eva Pescia, y con el arquitecto Marcelo Serafini, hemos presentado en el Ministerio de la Producción de la Nación el proyecto correspondiente para acceder a un aporte no reintegrable, para mejorar las obras Sintra Muro, que incluyen, en caso de que esto salga, y está muy avanzado gracias al trabajo incansable de nuestra gente, incluye pavimentación, forestación, iluminación, ingreso, la oficina de empleo, también una oficina de capacitación y un espacio exclusivo para microemprendedores. Por eso también celebramos la conexión permanente del área de producción con la de empleo, porque en definitiva lo que estamos buscando en el parque es nuevos emprendimientos para que los Sintrenses puedan tener nuevas oportunidades de trabajo, porque estamos convencidos que el trabajo es el principal ordenador social de nuestra comunidad. Tiempo atrás ya hablaba que había llegado el dinero para la obra de Cloacas, bueno, contanos un poquito en qué quedó eso, si se empezó a trabajar o no. Bueno, también el trabajo de Cloacas es un proyecto largamente anhelado en nuestro pueblo, hoy está firmado, ya hemos elegido la empresa Redex, y en este caso estamos con la empresa ya con el primer depósito realizado, a la espera de un acuerdo definitivo con la familia Toya, por las 4 hectáreas y media donde se van a desarrollar las lagunas. Y también hemos hecho un acuerdo en un triángulo que está a la par de nuestro IPEN324, donde se van a instalar la estación de bombeo, donde ya la gente puede ver que se están colocando las alcantarillas correspondientes, ya se arranca en estos días con el tejido perimetral, la iluminación, creemos que es una obra de 6 meses que va a garantizar la línea troncal de Cloacas, más la llegada y la cobertura de 400 metros domiciliarios. Bueno, tiempo atrás se terminó, se entregó la segunda obra de gas, y los franquistas se preguntan, ¿y para cuándo el gas? ¿Hay alguna novedad? También es un trabajo incesante, estamos en permanente contacto con EcoGas, con la empresa de la provincia que nos tiene que autorizar, que ya hizo todas las pruebas, faltaba solo la prueba sobre la empresa Supo Cereales, que es una empresa con quien nos asociamos por este proyecto, estamos al aguardo, acabamos de hacer la casilla correspondiente, estamos al aguardo de materiales para que Supo pueda tener su conexión, y a partir de ahí creemos que EcoGas va a habilitar a los 3.000 metros que se sumaron a los primeros 1.200 que en su momento hizo la empresa EcoGas. Hoy ya el pueblo cuenta con 4.200 metros, con casi 70 conexiones domiciliarias, nos pone muy feliz, sabemos que el invierno está duro, está cruel, por eso anhelamos que en cualquier momento poder tener la habilitación de EcoGas y darle este servicio vital a nuestra gente, y mientras tanto por el pedido de muchos vecinos que no han sido alcanzados por esta etapa del proyecto, hemos hecho una presentación de 31.000 metros más que incluye a la zona de Barrio Hirós, que incluye al parque industrial, que llega hasta una empresa láctea muy cercana a la localidad, y que también incluye lo que resta de la zona norte del pueblo, que es un proyecto que está muy avanzado, que el día de la fiesta del Salame nos confirmó la gente que nos visitó que estamos muy cerca de firmar y que sería una gran noticia, porque casi que podríamos garantizar la llegada del gas para la totalidad de nuestros vecinos. Bueno, tiempo atrás hicimos una nota donde hablábamos con viviendas que se iban a juntar con los abaniles locales para que hagan las viviendas. ¿En qué quedó eso? ¿Qué planes se van a hacer? Tenemos un enorme desafío en viviendas porque han salido dos programas importantísimos. Por un lado, Lote con Servicio, donde se sorteó hace muy poco 22 lotes más que se suman a los 26 anteriores y son 48 vecinos de Sintra que ya han sido elegidos y que están certificando ante el banco las acreditaciones, todo lo demostrado en la inscripción, y después de esto seguramente van a tener el acceso al crédito para empezar a construir. Ese lote con servicio viene muy bien, la cooperativa está avanzando con un ritmo muy interesante en lo que es la iluminación, la municipalidad con lo que es el servicio de agua y cordón cuneta que ya se ha terminado, y queda a definir lo que es veredas. Seguramente eso va a garantizar mucha mano de obra y casi 48 casas que se van a hacer con mano de obra que estamos hablando, que probablemente no toda pueda ser de la localidad. Pero sí hemos cerrado con distintos albañiles locales, con algunos grupos de albañiles que se han unido en este caso, para construir las 20 viviendas del programa Casa Propia Mejor Vivir, es un programa que contempla 8 viviendas en el terreno lindante a la terminal, ahí vamos a estar arrancando los próximos 15 días, y ya son 6 los grupos de albañiles locales que arreglaron con el arquitecto Richard King para construir estas casas, un monto determinado para lo que es la mano de obra, esto es una casa de 65 metros que construye la municipalidad, para la cual hay anotado más de 90 vecinos y que con desarrollo social estaremos haciendo el filtrado correspondiente para poder llegar con esta oportunidad, con este realmente premio para los vecinos a quienes se han inscripto, y mientras tanto hablando con los grupos albañiles locales y con Richard, para que esto genere la mano de obra que necesitamos, para que todos los recursos que llegan, imagínense que eso tiene una unidad de medida que es UBIS y que se actualiza a partir de la inflación, del costo de la mano de obra en los colegios de ingeniería y arquitectura, entonces es un dinero importante que llega por vivienda a nuestro pueblo, por lo que estamos pensando en comprar lo que más podamos, la mercadería en la localidad, en hacerlo con mano de obra local y que esa inyección económica de 20 viviendas se eche en el pueblo no solo traiga la solución habitacional, sino también le dé una inyección importante al circuito económico local. Bueno, Enrique, muchas gracias por prestarse a las cámaras del TCR y cuando lo necesite, ya sabe, la 103.5, el TCR, a disposición. No, muchas gracias a ustedes por lo que hacen, lo decimos siempre. Gracias por estar en cada rincón de esta hermosa región y bueno, comprometerme una vez más ante todos los vecinos de Sintra que trabajaremos con la mayor intensidad tratando, con errores y virtudes, pero tratando de mejorarle la vida a cada sintrense hasta los 48 meses de gestión, a 30 meses de haber asumido, sabemos que los desafíos son muchos, son múltiples, nos gusta lo que hacemos y seguiremos trabajando con un gran equipo de gestión para mejorarle la vida a nuestra gente.